Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal en redes. Esto es Permiso, me lo robó. ¿Estás jodiendo que sigue sonando maneco? Sí, el jingle del candidato alcalde de Tranquera sigue a todo ritmo. Lo registraron en Agadu y apareció Brian, el creador de la canción, que declaró que quiere ser músico y cantó en vivo el tema. Pará, ¿pero soy yo o Brian también estuvo con Novick? Y yo creo que sin duda lo que más despertó la emoción, la sensación y la novedad de esta campaña fue el creador de un jingle del alcalde de Tranquera. Así que hoy tenemos a su protagonista. Hola, buenas tardes. Yo soy Brian Núñez. Quería aclarar lo que están hablando, que yo apoyo a Novick. Yo no lo apoyo a él, no tengo nada que ver. Un amigo mío, un viejo amigo que me crucé, me dijo justo que andaba cerca por ahí. Si yo lo podía visitar, yo le dije que ya me estaba por ir y él me pidió para verlo. Y no le voy a decir que no, porque después dice nada, ahora sos famoso, te olvidás de nosotros los pobres. Esta semana se llevó a cabo la primera edición de la Expo Innovación. El precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, y su esposa, Ekaterina, fueron a probar los lentes de realidad virtual. Carolina Cose también estuvo delante de la arena. Y también esta semana ocurrió un hecho histórico en la campaña. Ya que después de 25 años se volvió a realizar un debate electoral. En el programa Todas las Voces, entre el precandidato Ernesto Talvi y Óscar Andrade. Vamos con algunas repercusiones en redes. Y al precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, no le queda nada por hacer en esta campaña. Ya vimos en otras ediciones que prefiere andar en skate, salir corriendo, subirse a camiones o hasta meterse por la ventana. Esta vez se sacó una selfie entre bombachas. ¿Entre bombachas? Sí, escuchaste bien. Entre las bombachas y los. A ver, que salgan. El candidato, el candidato entre las bombachas y todos los. Esperá. Esperá. ¿Tú no te encontrabas así? Ay. Ay, gracias. Bien, gracias. Buenas tardes. Chau. Muy bonita foto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ademas, Sartori fue a ver el partido de despedida de la selección uruguaya al Centenario. En la puerta se encontró con Novik y irá lo que les dijo. Es un imprendeato que sabe algo de futbol. 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 ¿No? Sí, no sé. Sí, no sé. Es Sergio. Él tiene por lo menos dos hijos que juega. Sí. Y la que se mimetizó con la campaña de Juan Sartori fue Verónica Alonso, que ahora parece que también prefiere andar corriendo en las giras. Ella corre, y corre, y corre. Y otro que no se cansa nunca es Enrique Antía, que esta semana se bajó de un escenario bastante peligroso después de un acto y le ofreció atarle los cordones a una periodista. El periodista Diego González desafió a los precandidatos con un simple saludo en Twitter. Y aparecieron casi todos, cada uno a su manera. Daniel Martínez pidió disculpas por no llegar temprano al saludo porque estaba mirando Masterchef. La rañaga aprovechó para tirar el chivo de un Facebook Live y la calle Pou le dijo tigre. ¿Te acordás de aquella foto de los cuatro precandidatos del Frente Amplio al principio de la campaña? Me acuerdo. Bueno, esta semana se mostró algo del backstage y Vergara llegó volando. Además, el precandidato confesó que forma parte del coro del Banco Central. Acá con usted y con la audiencia. Además le gusta la música, cosa que es muy buena. Sí, sí, sí. Siempre le dejé mucho tiempo a la música. Estudié, bueno, estudié guitarra, solfea, todo eso en la adolescencia. Y canté en coro. Sigo ahora cantando en el coro del Banco Central. ¿Qué hacés? Tenemos que seguir grabando. Ay, bueno, es que me tenté con el video de Novik comiendo flan casero en San José. ¡Mimbas! ¿No es caserito? Está delicioso. ¿Eh? Está delicioso. ¡Qué rico! Blanco dulce de leche. Bien, pinté. Blanco dulce de leche. Bien, pinté. Blanco dulce de leche. Bien, pinté. Hasta acá el resumen semanal de la campaña en redes. Seguinos en nuestras redes sociales y en elpaís.com.oy.